La rueda de prensa ofrecida por el secretario general de Interpol, Ronald Noble, el pasado 15 de mayo, sobre las supuestas computadoras de Raúl Reyes, ha generado un mar de dudas. Se cuestiona no sólo el trabajo técnico realizado por la Interpol, sino incluso el verdadero objetivo de este apoyo policial a las más altas autoridades de Colombia. Y es que, si se contrasta lo dicho por Noble y lo que dice el informe de 94 páginas redactado por los técnicos de Interpol, se encuentran claras y preocupantes contradicciones. ¿Hubo o no modificaciones en los archivos de las computadoras? El equipo de expertos forenses de Interpol no descubrieron evidencia, repito, no descubrieron evidencia de modificación, alteración, adición o borrado en los archivos de usuario de alguno de los tres computadores portátiles. No obstante lo dicho por Noble, el informe especifica en sus páginas 32, 33 y 34, que en los archivos de una de las computadoras, se encontraron intervenciones realizadas el primero de marzo de 2008, o en fechas posteriores. Estas violaciones fueron Creación de 273 archivos de sistema Apertura de 373 archivos de sistema y de usuario Modificación de 786 archivos de sistema Y supresión de 488 archivos de sistema Este hallazgo se repite varias veces en las ocho pruebas analizadas por Interpol, a las tres supuestas computadoras, en las cuales se detectaron un total de 7868 creaciones de archivo, 9.440 modificaciones y 2.905 supresiones de archivo de sistema. En segundo lugar, ¿es cierto que la policía colombiana acudió de manera profesional? Cuando digo que la gente de Colombia tiene razón de estar orgullosa de la manera en que su policía manejó la evidencia incautada del campamento FARC el primero de marzo de 2008, mi declaración se pasa en una experiencia significativa de prácticas policiales alrededor del mundo. Pero el informe en su página 9 lo contradice otra vez. El documento de Interpol confirma que el acceso de las autoridades colombianas a los datos contenidos en las computadoras no se realizó conforme a los principios reconocidos internacionalmente para el manejo de pruebas electrónicas. Esto significa que la policía colombiana no protegió contra la escritura las ocho pruebas presentadas a Interpol antes de acceder a ellas, sino que abrió los documentos directamente. Finalmente, Nobles se mostró seguro de la propiedad de las computadoras. Estamos actualmente completamente seguros de que las evidencias computacionales que examinan nuestros expertos vinieron de un campamento terrorista a las FARC. Así que le pertenecían a la organización FARC y miembros de su organización. Gracias. ¿Es que se teclean? El señor Reyes ya está muerto, pero definitivamente eran sus computadores, sus discos, su equipo físico. Y él es el representante o el de las FARC responsable de su contenido. Gracias. Y nuevamente, el informe de Interpol descalifica al secretario de la Interpol. La página 9 del documento asegura que la verificación realizada por Interpol de las ocho pruebas presentadas por Colombia no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contiene. Interpol tampoco valida la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos ni de su origen. Tres declaraciones de Nobles y tres desmentidos en el mismo. Demasiadas tifias para un experto sabueso internacional. Tres declaraciones de Nobles y tres desmentidos en el mismo.